Hola, ¿cómo están? El día de hoy andamos en el Bosque de las Truchas, en Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo. Sí, ya estamos en México. Sí, ya estamos en México. Y ahora... Y la verdad es que está muy bonito, no hay casi nadie. Y todo está lleno de naturaleza, todo está lleno de arbolitos. Vamos a pasear y a ver qué onda. De mientras les dejo unas tomitas de la llegada aquí. Está muy padre de manejar, pero sí te exige mucho porque hay mucha curva. Vamos con la intro. ¡Suscríbete al canal! Ok, les voy contando un poquito de cómo está el asunto aquí. Hay diferentes actividades que se pueden hacer. A ver, déjenme, les cambio el lente. Ya, así pueden ver mejor, ¿no? Ok, hay diferentes actividades que se pueden hacer aquí. Hay pesca deportiva, hay tirolesas, hay retos de altura, hay remo. Hay una zona como de balneario, de albercas, hay restaurantes, hay renta de cuatrimotos. Pueden alimentar a los peces que todos vamos pasando por aquí. Miren. La entrada está en $65 pesos para adultos, $30 para niños. Y hay paquetes en los cuales te permiten como el acceso general. El paquete cuesta $300 pesos. Yo vi ahí una página de internet donde decía que $200. Entonces yo creo que ya está muy desactualizada. Estos ya son precios al 3 de enero del 2023. Este... Ese paquete te permite hacer todo dentro de las instalaciones. Pero el tema de las lanchas, por ejemplo, para remar, solo te permite media hora dentro de ese paquete. Si tú quieres volver a pescar, volver a remar, tendrías que volver a pagar. Son $120 pesos. En el tema de la tirolesa, pues también te permite solo una tirolesa. El resto pues ya lo tendrías que pagar. Te cuesta $140 pesos, pero te da chance de cuatro líneas. Entonces... Esta es la zona de pesca. Dentro del reglamento de pesca es que... Pesca agarras, pez que te cocinan o que te llevas. Entonces tiene un costo el pez. No he visto todavía si te rentan las cañas. Me imagino que sí. Y este... La verdad está muy, muy padre. Muy, muy padre. Lo que queremos ahorita es recorrer. Y ya después veremos qué es lo que vamos a hacer. Porque algo está decidido. Y es que elías quiere ir a dónde. Al parque acuático. Entonces, pues bueno. Antes de ir al parque acuático y mojarnos, vamos a reconocer un poquito aquí. Y este es un mapa del lugar. Para que se den una idea. Nosotros estamos aquí. Y recorrimos todo esto. El parque acuático está hasta acá. Hasta arriba. Un pececito. Un pececito. Papá, yo quería rezar. No. ¿Quieres pescar? Sí. Pero ahorita no. Porque... ¿A poco no se desayuna? No. No. No he preguntado si es pet friendly. Pero parece que sí. O para aquellos que no saben inglés como yo. Es amigable con los animales. En el sentido de que puedas traer a tus mascotas. Creo que sí. Porque por allá anda un perrito. Acá atrás se ve. Entonces me imagino que sí. Sí, este... Aceptarán el ingreso con mascotas. Lástima porque nosotros nos hubiéramos ido a la Suki y a la Suni. El acceso a esta zona cuesta 7 pesos. Y te cuesta 7 pesos la bolsita de alimento para las truchas. También aquí hay pesca fácil que es para niños. Puedes pescar dentro de algunos de estos estanques. Y ya te van diciendo en cuáles sí y en cuáles no. Entonces, la verdad es que está bastante divertido. Y está muy, muy bonito. Les voy a dar un pequeño recorrido a ver qué les parece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! general por 65 pesos tienen acceso a las albercas ahora está muy bien porque esta es una de las albercas acá está la otra y está una zona como de toboganes para más grandes entonces vale muchísimo la pena parte de la vista está increíble déjenme pongo de este lado donde la verdad tiene una vista muy bonita miren y la del otro lado también está preciosa ahorita somos los únicos que estamos aquí no puedes entrar con alimentos ni bebidas sobre todo bebidas alcohólicas no se permite entrar en estado de ebriedad es obligatorio entrar con traje de baño no tirarse clavados porque hay albercas que tienen una profundidad muy baja pero éste sí sí vale mucho mucho la pena no sé si voy a grabar mucho aquí ahorita somos nada más nosotros pero si llega más gente pues no voy a grabar obviamente entonces espero dejarles algunos clips por ahí y si no perdónenme pero esto sería todo lo que les grabaría sé que meses solas no te vas a resbalar más sí ¿No? Sí. Ay, pobrecito. ¿No? ¿Hago bien, eh? Bueno, ¿no estamos aquí? ¿Loco sin moto? Pues, ¡vamos para allá! ¿Loco? ¡Pringense! No, no, no. A ver, ¿cómo te fue en tu experiencia con la moto? Sí. Life. No, pues sí. Es que llevas la carga de llevar al niño. Por eso no pudimos grabar mucho ni bien. Y aparte, por decir, en mi caso, yo le decía a Elías, ¿elías graba? Y me decía, no. Y luego le decía, ¿fue más rápido? Y me decía, sí. Pero, o sea, sí, bien. Bien, no sé cómo. Es que Elías tenía sueño. Y luego, pues sí, vas con la presión. Sí. Porque, pues, la pista no está tan lecita. Está buena. Porque tiene mucha piedra, mucho ovado. Ajá. Y, pues, tienes que concentrarte para andar ahí adentro, ¿ah? Sí, pero, pues, te concentras entre que eso y entre que el Rochama. Ahora, vamos a buscar agüitas. Con la de agua. Aquí lo que me gustó, a diferencia de la Marquesa, es de que no se siente el aire frío. A pesar de que está fresco, no se siente el aire tan frío. Y te pones al solecito y con eso. A pesar de que el agua en la alberca sí está frísima, en cuanto te sales, agarras calorcito de volada. Y corre aire frío. Sí, sí corre aire frío, pero no está tan frío. Está rico, la verdad. Y hay muchas atracciones más para los niños. Digo, a ver si ahorita nos podemos subir a otra atracción. Ok, después de haber estado aquí prácticamente un día. Bueno, medio día, ¿no? Desde las nueve y algo de la mañana. Hasta ahorita que deben ser como las dos de la tarde. Vale la pena pagar el paquete, la verdad. Sí. Te vas a poder aventar de una tirolesa. Vas a poder agarrar media hora de remo. Vas a poder agarrar media hora de caballos. Media hora de motos. Tienes acceso a la alberca. Y aparte... Bueno, vas a pagar aparte lo del tema de la pesca, pero no a todos les gusta la pesca. Entonces, vale la pena, creo yo, pagar el paquete. Porque nosotros ya pagamos ahorita lo mismo que si hubiéramos pagado dos paquetes. Entonces, vale la pena para los que sí vayan a ocupar todas las actividades que paguen los paquetes. Y los que no, solo su acceso general. Pues brincale. Fuerte, fuerte. Eso. Eso. Es que si la dejas que llegue hasta el fondo A esta hora de la tarde ya son las 4 y cuarto más o menos Entonces ya hay mucha gente Cierran a las 6 de la tarde si no mal recuerdo Pero también hay alojamientos aquí No sé los precios Les dejaré la página oficial Si es que hay una página oficial Si hay un Facebook, Instagram o lo que sea Se los dejaré en la descripción del video Ya ahorita vamos a comer Las truchas que pescamos Las vamos a llevar a un restaurante Para que nos las preparen Y a ver que tal Ay, Gabi, escárratelo, déjame comer Con zoom, con zoom Hola, Gabi ¿Quieres probar? Sí Bien rico ¿Elías no compró? No quiso, pero el resultado ¿Comí el resultado? 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 ¿Como si vio? ¿Comí el resultado? ¡Uy! ¡Está bien bueno! No, lo di cuenta Ya a la última media ¿Como te lo quieres? Y este… Hola chicos, bueno pues me despido de este video de aquí. Comimos muy, muy rico. Les recomiendo el local 22, restaurante Don Pepe. Nos cobraron 50 pesos por preparar las truchas que pescamos. Tienen diferentes especialidades y la verdad muy, muy rico. Entonces, si gustan venir aquí al bosque de las truchas, se los recomiendo bastante. Es un lugar que está muy rico para comer. Hasta que puedan comprar cosas. Y si, hay muchas artesanías, hay helados, fuentes de sodas, diferentes restaurantes. Les recomiendo este lugar, vale mucho la pena, hay muchas actividades. Si vienen con niños pequeños, los van a disfrutar bastante. Y lo del kiosco está increíble, está muy bonito. El horario, de 9 de la mañana a 6 de la tarde las actividades. Algunas están empezando a cerrar desde las 5 y media. En el caso de los restaurantes, no sé, no pregunté el horario. Pero lo que sí es que tienen zona de cabañas o de hotel para poderse quedar. Por si quieren quedarse aquí a disfrutar de las instalaciones en la noche. Bueno, sin más, nos vemos en el siguiente video. Pórtense bien. Chao. Gamas. Estáвол Halloween. Un viaje. Un viaje. Exige. Junque. Tía 2 1. Gracias por ver el video.